hola gente aquí Alexis44 en un vídeo más de mundo undocraft si gente volvimos a mundo undocraft después de un buen tiempo sin estar grabando es que ya tenemos muchas cosas para editar del esporte también y hay que ir haciéndole el trabajo de editar es más mientras estoy grabando este vídeo estoy subiendo otro así que espero que lo estén viendo y les guste ya estamos por la en vídeos en la campaña de la feria siniestra pero jugando ya terminamos también la de pantanos sino que saben que le cuesta mucho de editar y todo eso entonces voy a mi ritmo que hemos hecho esta espada era la misma espada que teníamos anteriormente con otra que encantamos y la juntamos y les cambiamos golpeo que tenía golpeo 4 por filo 5 botín 3 y reparación y debil quedó con empuje 2 y aspecto ignodoso tenemos el arco de siempre que le pusimos reparación no sé si eso habrá salido o no en algún vídeo anterior lo cual viene genial porque vamos reparando este este pico arco no sé por qué dije arco este pico viene bien este lo estoy usando en estos momentos porque para no ir gastando tanto este el arco que se mantiene como estaba en rompibilidad 3 poder 4 infinidad un hacha el thor que tiene rompibilidad 3 eficiencia 4 y reparación esa la estamos usando para talar en la casa de en el terreno cerca donde vive Azumi que me pidió me dijo que quiere sacar unas cuantos árboles y yo dije que se me dejaba ayudarle y me dijo que sí tenemos estas botas protecciones contra explosiones 4 y agilidad 4K3 estas son las que manteníamos antes casco no tenemos porque me lo reventaron unos zombis la arma ahora también ya está casi en sus últimas tengo que cambiarla y tenemos unas botas que se me dio por llamarle Beto que las reparé pero ya están en mal estado otra vez protección 3 y rompibilidad 3 y caída 1 a 4 entonces vamos a quitar estos pantalones vamos a guardarlos ahí que tienen protección 2 vamos a encantar estos otros pantalones a ver que nos da y si vemos que es algún encantamiento agradable o que podamos mezclarlos incluso con el otro lo mezclamos en el yunque y rompibilidad 2 rompibilidad y protección sí ahora resulta que el otro no tiene protección sino que también era y rompibilidad y ahí sí quedó quedó bien si ven el juego con un poquito de lag lo siento mucho si está yendo últimamente ah yo tengo con un yunque tengo un yunque ponemos esto ponemos esto ponemos esto equipamos eso y ya déjenme ver una cosa shurker de exploración guardamos esto ahí tenemos la mesa de crafteo de una vez hecha con eso perdemos menos tiempo no vi con los palos por allá ahí está palas están las últimas así que vamos a hacer unas palitas más aunque a mí me suena de que yo tenía palas hechas y que estos días como si dos cuentas he estado jugando aún sin grabar he estado jugando ah y pues compramos unos libros eficiencia 5 aunque estos creo que son casi todos regalados pero bueno estos son los que compramos el tab protección toque de seda filo 4 por ejemplo 3 infinidad carga rápida preparación y almazón comprado entonces ahí está es como si me escribió asume perfecto entonces ya me hago tp veamos si me ah si quiero mostrar una cosita más antes de hacerme tp asume uy ya estamos creando lo que va a ser el recinto para las llamas agrande esta parte de tierra la estoy agrandando acá la voy agrandar hasta de cintura así no está abajo solo aquí arriba creo que son 4 o 5 bloques está este borde por acá ya Yui lleva casi toda la muralla completa ya lo está terminando y estamos haciendo este decorado me gusta como quedan las rayitas voy a ver si lo hago hasta este dejo el del medio libre y esta otra vez acá y acá y acá si gente me falta es una más de esto no lo hice nada ah listo esta también la misma perfecto entonces me falta una a esta altura pero eso lo voy a hacer después y Yui me va a colocar los vidrios también le agradecemos mucho Yui y las murallas vean como se ve la muralla del fondo es que es espectacular ahí tenemos ah una cosa que tampoco les dije es que ya tenemos bloque de protección que se vea vamos por allá si salimos a la protección de la faction pero salen de la propiedad de Evers subiendo para acá pum entrando a la propiedad entonces ya no pueden abrir puertas no pueden romper bloques bueno con asumir lo que estamos haciendo es que estamos investigando una mina hemos ido ayer sino que no he podido grabar porque ayer estaba sintiéndome mal de la nariz no podía hablar bien pero aquí estamos entonces saldremos hablemos más vale me gusta hablar así con la gente estoy grabando vamos a continuar con la mina a ver que nos dice vamos a ver un responde entramos acá no hay hueito no hay hueito se hace una granja de azúcar pero si vamos listo vamos vamos a la mina puedo enseñar tu casa? a ver que nos dice ala tiene piedra del de len bueno ahí me dio permiso bueno gente esta es la casa de azúcar para mí una de las casas estilo sencillas y más bonitas y a la vez con su complejidad vamos a comenzar desde lejos aunque aún no la termino no importa F1 elige una buena zona una buena ubicación tiene una construcción simple de un solo piso pero agradable ya van a ver que bueno ya vieron que no es solo un piso pero pues por fuera se ve un solo piso aquí tiene abejitas cuanta experiencia por acá por dios vamos por este lado vamos a entrar por acá aquí tiene un aldeano sus animales aquí imagino que eran los caballos las camas aquí tiene los coyitos un hueito ese hueito viene conmigo asus si estás viendo esto lo siento pero es que como te dije el otro día te voy a ir por hueitos de pollos acá que necesitamos mucho ah y el decorado este me gusta se meten no voy a abrir ahí porque se meten los los animales después vamos por acá ese decorado son champillas bajamos tiene la zona esta de cofre está terminando si hubiese no me gusta mucho este me gusta mucho el diseño de la casa ya vieron que está ahí no puedo meterme en ese bichito ahí para que se le salga se le pierda o algo fuera zombies bueno sigamos aquí tiene otro aldeano este le ayuda a salvarlo anoche vamos a ver si conseguimos que nos salte parte de la armadura me gusta el decolador entonces este de las trampillas se ve muy bonito a mi parecer es genial a mi me gusta como dejo también las lámparas metidas por dentro aquí tiene la ida para la para la cueva y este bosque que ven estamos tratando de quitarlo para colocar distintos tipos de árboles y armar un propio bioma y... volvemos con eso listo bueno a mi lo que me interesa es todo hierro y el oro que se pueda encontrar acá entonces vamos por ella primero detrás yo te traje muchas yo te traje muchas bueno vamos la idea era incursionar con ella haciendo llamada en discord pero viendo lo lento que está el minecraft prefiero... prefiero... prefiero no... no saturarlo con él también más bien que bien si uuush... ese arco está potente listo listo perfecto sigue la línea que está muy grande que está muy grande bueno aquí ya no hay nada vamos por allá no sé si se escuchará bien pero por ahí hay muchas arañas yo creo que hay un spawn de arañas aquí cerca ayer también cuando estuvimos revisando se escuchaban pues ayer estuvimos y encontramos este diamantes en el mundo como digo uuuh melinosas listo si hay arañas no sé por qué cerca está el spawn de arañas entonces cerca estaba al lado vamos a ver qué más hay por acá no hay más nada hay una cruzada que un delante de la flecha si murió no tengo esta peinada se me llevó el hierro y un poquito de referencia para el eco listo LOL caída de plumas, dos diamantes manzana dorada bueno un diamante ese ya retiramos un diamante y el resto es de asumir esta bien no 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 Ah, me muero, me muero, me muero, me muero Sin necesidad de ir para allá Listo, se me va el veneno Quitemos todo este hilo Por ahí arañas encuestas ¡Ah! ¡Ahí viene! ¿Te amo esto? ¿Qué te amo esto? Ya me pido el hilo, ¿no? No, me pido el hilo, sí Sí, me pido el hilo No es nada, no Reiter reparto con ella la mitad del oro que llevo y la mitad de hierro Lo cual a mi parecer es mucho más importante Y el carbón para el pico No me pido el esqueleto a la base 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 Ah, aquí es donde estuvimos ayer Ya recuerdo esta zona Todo esto lo revisamos No me dile, voy a jugar Todo esto lo revisamos allá Pero entonces vamos acá arriba un momento ¿Qué me disparas? ¿Qué me disparas? ¿Qué me miras? Si veo arañas me encierro y me aburro Confé, 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 confé ¿Qué me disparas? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta parte no la revisamos ¡Uy! ¡Otro creeper! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Quítese! ¡Hombre! ¿Por acá no pasamos? Yo creería que sí. Bueno, asume y sé que está viendo el lado. Vamos. Ah, sí, sí. Por acá pasamos. Eso es el picado de... Ah, sí. Por acá pasamos. ¿Será que ya me alcanzo a ver? ¡Uy! ¡Qué susto! Creo que me tiró algo. Vamos a aplicar a la once. Permítanme un momentico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!